Hace ya casi un mes, en reuniones de ministros, llevamos la instrucción del doctor Infran para solicitar la posibilidad de financiar este bono en forma conjunta con recursos del Estado Nacional. Lamentablemente, la respuesta del ministro de Hacienda es que, bueno, cada jurisdicción, como dice él, con sus propios recursos tendrá que afrontar esto, porque nosotros habíamos solicitado, no solamente para las provincias, sino para los municipios, que no estamos en condiciones. Fíjate vos que si la provincia más grande de la República Argentina, que la provincia de Buenos Aires no está en condiciones, bueno, va a haber muchas que no están. Cuando se produjo esta negativa, el doctor Infran nos dio la directiva de comenzar a analizar ya día a día la recaudación fiscal, lo vamos a hacer en las semanas próximas, para otorgar un bono formoseño, digamos, cuyo plazo y características nos van a tener que dar un poquitín de paciencia a nuestros agentes estatales, para que podamos, conjuntamente con el gobernador, definir eso. Que es lo que interesa fundamentalmente a la gente, que es cuánto y cuándo. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo? Bueno, este... No, ¿cómo es muy fácil? Cobrar se cobra. Pero, digo, el cuánto y el cuándo en los próximos días, en las próximas semanas, va a estar definido. Así que, bueno, lo anunciará nuevamente el gobernador. Pero, digamos, es algo fijo, algo seguro, digo. Sí, sí, sí. Está seguro el cobro del sueldo y el aguinaldo antes de fin de año, y un bono cuyas características en cuanto a monto y cuándo va a ser percibido, bueno, se lo definirá con el señor gobernador, te repito, próximamente. ¿Esto, doctor, tiene que ver con nuestra economía saneada? Así es. ¿De dónde sale? Porque ahora viene el secreto, ¿de dónde sale la plata? Bueno, nosotros vamos a cerrar el año. Con un pequeño superávit. Lo contrario sería el déficit. ¿Qué es el déficit? Si es fácil de explicar. El déficit es, si gastás más de lo que recibís, eso que te falta para pagar las cuentas, ese es el déficit. Nosotros estamos con un pequeñísimo superávit, igual que el año pasado. El gobernador ha decidido que, en lugar de trasladarlo al ejercicio del año que viene, como un recurso de esos fondos, de ese pequeño superávit de la provincia, destinarlo exclusivamente a un bono a los agentes estatales de fin de año. Gracias. 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 Gracias.